La encarcelada política Carla Ñamendi, originaria de Masaya, se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios de la DGI al medio televisivo. Me solidarizo ante la injusticia de la DGI referente al embargo arbitrario en contra de las instalaciones de Canal 12. Una vez más reitero mi agradecimiento, mi solidaridad con todo el equipo periodístico y sus propietarios. Y pidiendo a Dios que haga pronto justicia ante todo este embate que está viviendo el pueblo de Nicaragua. La señora Ñamendi mencionó que Noticias 12 siempre ha estado denunciando la violación a los derechos humanos y la de los presos políticos. A mí me consta el apoyo que Canal 12 y su equipo periodístico profesionales han apoyado la lucha de los campesinos. La lucha de los presos políticos, de los familiares y yo viví con ellos ese apoyo el 20 de agosto del año 2018 que yo fui secuestrada. El programa de Don Danilo Lacayo a las 7 de la mañana, el 21 de agosto, se dio a conocer la noticia de mi secuestro. Es por esa razón que doy fe y testimonio de la labor que este canal viene elaborando con sus medios periodísticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.